Por esta linda oportunidad que nos da hoy a todo el equipo de estar nuevamente en las finales después de año y medio sufriendo, yo creo que nos lo merecíamos, toda la hinchada también que llegó a apoyarnos las sensaciones del partido, bueno el primer tiempo tuvimos varias opciones que no las concretamos, luego ahí estábamos el segundo tiempo aguantando bien la pelota sabíamos que el empate también nos servía, pero salimos a buscar el gol, lastimosamente nos convierten antes, después nos tocó guerrear, luchar y el empuje yo creo que de la hinchada también se vio reflejado y bueno gracias a Dios se me dio esa oportunidad y pude concretarla de la mejor manera y bueno hoy estamos en los ocho, la alegría inmensa y bueno a trabajar. El gol, Teo comentaba que lo conoce muy bien a usted, ¿cuántas veces han ensayado esa jugada? ¿qué pasó en ese momento? No, bueno yo también lo conozco, creo que de pequeñito siempre lo observé jugar, creo que es un ídolo para mí, para cualquier persona de Barranquilla, cualquier, es un ídolo por todo lo que ha ganado, todo el talento que tiene a pesar de la edad que tiene todavía juega muy bien el fútbol y bueno lo importante es aprovecharlo, yo siempre que él coge el balón trato de desmarcarme porque es un jugador que tiene muy buena visión y creo que donde mira siempre la pone, de hecho ahora se vio reflejado, yo apenas vi que cogió el balón, le hice desmarque y bueno uso una pelota extraordinaria a la espalda del central y gracias a Dios pude resolverla bien. Por último, ¿cómo se siente usted? Llegó este semestre algo discutido, se va haciendo la figura hoy, clasifica al equipo, siete goles junto a Gustavo, los goleadores del Deportivo Cali. Bueno, a nivel personal me siento muy bien, yo pienso que estoy en un momento lindo, un momento hermoso de mi carrera, toca seguir trabajando porque esto no queda aquí, hay que dar más para los objetivos que uno tiene, entonces creo que hay que trabajar, bueno primero que todo esta noche disfrutarla porque hemos sufrido mucho, compañero, yo he sufrido mucho, mi familia sufrido mucho y bueno, ahora quiero dedicarle esto a ellos y bueno, a seguir trabajando. Chino, feliz. Que me haya atrasado en mi carrera, que le haya pedido a Dios y nada. Tranquilo, felicitaciones, es un momento importante en su carrera, se le imaginó que le pasara tan rápido tomarse la titular. Lo que uno quiere, lo que uno anhela y lo que uno lucha por esta camiseta, porque yo amo el Deportivo Cali, yo amo mi club y siempre la doy toda por ello y estoy realmente feliz por cumplir este sueño de jugar en el Deportivo Cali y clarificar en los ocho. Felicitaciones a los lejos y a celebrar. Gracias. Se sufrió bastante. Sí, no, agradecido con Dios que nos metió a los ocho y muy orgulloso del equipo, del grupo, que no ha sido fácil, pero han guerreado y en el partido lo demostramos que guerríamos hasta el final y le dimos al equipo y a la hinchada lo que se merecen, que es estar en los ocho. Respira la institución y respira la hinchada en muchos aspectos. Sí, yo creo que es una alegría muy grande para todo el club, toda la gente que apoya al Cali y creo que demuestra el trabajo que hemos hecho durante la temporada y el trabajo que han hecho durante los últimos años, que no ha sido fácil, que ha tenido malos momentos, pero esto del Cali es un equipo grande y estamos donde merecemos. Bueno, usted estuvo mucho tiempo por fuera. Aquí en Colombia se vive diferente, ¿no? ¿Tiene otro saborcito? Sí, claro, una alegría más por la hinchada, cómo lo siente la hinchada, cómo lo siente la gente del club y es una emoción muy grande. Gracias, Juan, y felicitaciones.